Esto es así, esto es así El último programa de Duque Satraño El último programa, 2022 El último programa Pachando, Maybe, 2020, 2022 Campeones del mundo Campeones del mundo que hermoso gol 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 felicidad que felicidad todo mar bienvenida que estemos aquí está al caer está llegando nada más a odiar te voy a ir ahora un poquitín más bajo porque me sobreexcite es una palabra de horrible pero exagero como para que me digas no te voy a odiar es una técnica claridad es una manera de decir aquí estamos arranca el último duquesas del 2022 aquí estaremos el año que viene por supuesto que sí a partir de febrero el año que viene aparte que manteca al techo no no se pueden imaginar me daría mucha pena porque este techo lleno de manteca es un asco y si no lo sacas más ahora sacas más todo esto que está también puesto para el para el volumen y el sonido sería un enchastre así que una belleza total arrancar el programa con la felicidad como recién hablábamos en el pase con los chicos de red flag uno ya siente que dijo todo uno ya siente que reflexionó de todas las maneras posibles que ya viste todo que viste todos los vídeos todos los tick tocks todos los memes todas las cosas de todo pero siempre hay más siempre hay una persona con la que todavía no lo hablaste siempre hay un espacio en el que todavía no rompiste el tema entonces es el momento y además nos merecemos ser felices por lo tanto mal todo de esta tela y de esta cuerda hay que tirar todo el tiempo todo lo que podamos de hecho también siempre hay una palabra más que escuchas de alguien y decís hay esto así no lo había pensado lo había pensado ayer escucha leí una cosa que decía en qué otra época del año aunque otro momento de la vida nos gritamos de alegría en la calle con desconocidos nunca más de ninguna manera puede haber llorado tanto y habré visto tanto ya decís bueno no me queda más nada por yo ni qué pensarles es así nunca me grito ahora voy por la calle argentina en el supermercado fiel supermercado al día siguiente del partido y la gente saludándose feliz sin sin motivo alguno dentro del súper porque obviamente que tenemos el motivo grande pero uno viste que está en el súper y es como hola cómo le va buen día y estás en el supermercado no es que es una aventura pero es una cosa que ha salido bien y no estamos acostumbrados no veníamos a tener a tener una buena racha ya que todos estemos de acuerdo con esto todos queríamos que no hay personas que tan anti alguna debe haber que quisieran que en líneas generales no que quisieran que argentina no no le pasara esto la selección sobre todo a messi entonces que que alegría que no hay no no conozco por lo menos personas que no se hayan puesto felices y de repente también estaban las que no les importaba tanto y con el correr del tiempo los exitistas pero los vamos a perdonar sí con el correr del tiempo bueno se fueron enganchando que enhorabuena mientras aporten alegría por supuesto la alegría nunca está de más así que es muy felices es muy feliz está esta noticia y hacer el programa de esta manera por suerte cada vez solamente una vez y ha quedado en el olvido tuvimos que venir a hacer el programa después de la mala noticia que fue después del partido con arabia pero después de eso fueron todas buenas cada vez más contentos y más contentas así que una alegría total yo sigo sin camiseta eso es lo único que hace que yo esté 99 99 99 por ciento feliz y me falta ese punto que solo puede cumplir lo griego sólo puede sólo puede cumplir con esa con esa cuota que me falta no de felicidad yo depositaba todo en él me dijo hablo con la gente de adidas podríamos llamarlo y yo acá estoy en algún momento está viajando claro no le voy a romper las pelotas pero bueno está en la gregoneta no justo le vino bárbara para no poner la cara típico típico de grego era mi papá noel en todo esto típico y vos decís yo no sé si estoy yo creo que ya se olvidó de esta tarea no sé pero bueno ya la voy a tener alguna voy a tener no si no alguna gente no alguien va a solidarizar cuánto estará la nueva se vende a partir por lo que tengo entendido a partir del 26 hasta la venta claro pero no sé cuánto va a salir no yo tampoco si me fijé en horario de partido entré adidas a ver si encontraba la de dos estrellas ya fue dije pues yo tampoco tengo y bueno ya fue no me importa nada con el aguinaldo que no tengo sabes que me la compro y no había chance y no había no están no 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 están de ninguna manera y lo que pasa con la camiseta argentina es que también nadie te la puede regalar la propia porque por más de que tenga más de una es algo que no 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 se pasa no se pasa de manos y tampoco le vas a encontrar vintage es raro que alguien se quiera desprender de eso es rarísimo desconfío de alguien que se quiera desprender si no se me ocurre una persona que por ahí tenga la tenga repetida no no pero no creo no no creo que pase esto que te digo salvo alguna persona que hayan regalado dos que la tenga de vuelta el mismo modelo pero cuantos casos puede haber mira yo te digo una cosa en twitch la gente ya está perdida y hernán fox pregunta qué talle que te gustaría recibir cualquier talle me encanta y por otro lado azul dietético dice vayamos todos ahora hacerles acordar a grego no lo vuelvan loco no estas cosas no funcionan pero bueno la la buena voluntad me gusta mucho y les agradezco hola a toda la gente de twitch que nos está mirando lo lindo también iba a decir es que como hoy es el último programa del año de duquesas tenemos que hablar de todas las cosas que incluyen mundial fin de año navidad todo junto porque nos volvemos a ver en febrero por lo tanto imagínate todos los temas que nos estarían quedando afuera mortal claro este fin de año es con todo no es con todo hay que incluir todo en esta bolsa llamada último programa todo lo que se pueda todo lo que se pueda y elegimos dentro de todos los temas más allá de que el mundial va a estar por lo menos de mi parte sobrevolando porque no puedo pensar en otra cosa pero lo que elegimos dentro de todas las cosas para preguntarles y para que nos digan a la gente que está en twitch a la gente que está del otro lado nos quiere mandar audios es que ha sido muy simple no muy simple esto se suele preguntar la semana que viene pero como no nos vamos a ver qué fue lo mejor de tu año no puede ser más de una cosa no es necesario que sea unita si no seguimos hablando siempre lo mismo pero bueno pero van a ver seguramente más de un motivo más de una cosa uno se puede poner más general se puede poner solamente enfocado en un tema hay que pensar en todo el año porque yo creo que lo mejor de tu año obviamente está incluido en el campeonato es el broche de oro pero hay que tratar de pensar también también no digo que no esté incluido está incluido el final del mundial pero también hay que ir a pensar un poquito más atrás porque el año empezó hace mucho es una pelotuda lo que estoy diciendo pero es cierto hace mucho que empezó y tal vez no nos acordamos del verano pasado de cuando arrancó el año y hubo cosas que te pasaron enero febrero marzo abril que es un mes que ni idea si de repente hubo hay algo que está acordate de mí te acordás que fuiste feliz acá en esto que te queda claro y en la pregunta de qué fue lo mejor de tu año nosotras no nos vamos a poner no dijiste cinco cosas podés hacer una mini lista y está perfecto pero bueno tienen que hacer cosas que realmente se te vengan a la cabeza si te cuesta acordarte lo mucho tal vez no fue tan importante total yo tengo dos cosas para ver al respecto uno de que esas es muy flexible así que si tenés más de una cosa podés mandarnos más de una cosa y segundo que esa es que tengo ganas hoy que será no sé a ver como productora y con productora sentada en una silla la tiro el que le quiere que no que le quepa el que le quepa no al mejor mensaje o al mensaje que más nos llame la atención lo podríamos sacar al aire oh my god ya que este es el último del año que no se está inventado porque me voy a dar cuenta que tengo 39 años me voy a dar cuenta con un animal de radio no ya sobre esa gente a dar si ese mensaje está inventado a mamá mona con banana de plástico no que la así que para ganarte el premio mayor de este programa esos mensajes tienen que ser verdaderos entonces qué fue lo mejor de tu año de tu año 2022 en el 11 54 74 0 6 6 8 también vale vale el premio para los mensajes de twitch si también tiene que ser gente tenga ganas después de hablar y contarnos más explayarse un poco más sobre qué fue va a haber mucho obviamente argentina campeón y está perfecto que así sea tal vez puede haber algún motivo además algún motivo personal si algún logro alguna cosa que haya sucedido pero vos me vas a contar tuyos o no sé que tengo uno a ver tengo dos en realidad ya que estamos pero uno tengo uno que es profundo que es medio profundo que es que este año mi mayor logro te juro a los 33 años aparte no es que bueno creo que me tomé mi tiempo fue aprender a poner límites excelente me parece re importante es total y no tanto con él con él afuera es sino con con uno mismo porque todo el tiempo estoy pasando estos límites que a mí me son importantes o lo que sea es como mi gran enseñanza arranca ahí y después es un vicio decir decir que no también que no a cosas está un poco incluido en el tema de poner límites porque aparte uno a veces peca como de bueno si lo hago por los demás y anda a saber el motivo a los demás tampoco es que están esperando cosas de uno a veces sí a veces sí y hay una hay una realidad que es que cuando muchas personas empiezan a poner límites gente que por ahí no lo hacía los demás estaban muy acostumbrados es que estoy en esa y es como a no chiquita a no chiquito claro que le pasó esto mariana la cambió no no sé que estoy un poco más grande y más hinchada las bolas claro la sabiduría la sabiduría de la edad hay personas que igual lo tienen incorporado y me da muchísima envidia desde que son muy jóvenes el asunto de poner límites o de dejar muy claro que es lo que no quieren como te digo una cosa te digo la otra por fin siempre que es que el exceso o pasarse para el otro lado y no sano yo prefiero ser tal vez no está bueno pero pero bueno prefiero ser una persona a la que le cuesta poner mis límites y ir aprendiendo eso y como tomar ese hábito de a poco que ser una persona totalmente desconsiderada no bueno y tener que entender prefiero un cambio para un lado y no al revés claro yo creo que estoy a los 33 arrancando poner límites claro está bien pero voy va queriendo si a veces te sale solo viste es como que con algunas cosas y con otras no si te vas desencontrando también con personas en el camino por eso y bueno el que no se quiera encontrar con eso allá estará obvio no pero bueno los buenos apagados que miramos anda para allá bueno y el otro fue haber conocido a mati mi pareja actual no me lo esperaba la conocía igual ya lo conocías no quiero preguntar además no lo conocía ok se conocieron lo conocí este año yo me acuerdo bueno y vos yo a ver tengo que decir por supuesto argentina campeón es uno de los picos tengo tengo varios como momentos que estuvieron buenos y después grandes cosas me entendés como grandes momentos el otro día pensaba en lo musical que se yo el show de fito pone le pensaba el amor después el amor fue uno de los momentos del año el show de bjork hay cosas en lo musical que para mí es muy importante ese rubro que sucedieron este año y fueron fueron muy lindos cuando la nota con emanuel estuvo muy buena como que hay momentos de este año que fueron muy importantes en el rubro musical que para mí es importante y después hubo cosas importantes que sucedieron y que me sucedieron a mí que fueron importantes mi año laboral estuvo muy bueno muy cargado pero la verdad que muy bueno porque tengo tres programas al mismo tiempo y son míos como de alguna manera uno mejor que el otro es como que una cosa es participar en programas y eso está buenísimo obviamente pero cuando voy a lograr tener el tuyo y como que es eso que tenga tus ideas de alguna manera que son de tu sí eso es no sé cómo explicar la diferencia pero es sí es como tu pollo claro entonces la verdad que sí muy lindo y hay trabajar con amigos eso la verdad que es muy recomendable en la medida de lo posible y es muy lindo así que este ha sido un año espectacular en todos los espacios en los que trabajo estoy muy contenta así que gran año y en lo personal también estoy muy muy bien mi corazón está muy bien así que sí sí una felicidad total estoy muy bien de amistades la verdad que es un buen año de personal general sí sí por eso estoy yo siento que cuando estás cuando fue un buen año esperas con muchas ganas las vacaciones porque son como una especie de cuando no tuviste un buen año las esperas pero como huida claro hay total total necesito vacaciones porque si no me voy a morir porque el cansancio porque esto cuando tuviste un buen año estás cansada estás cansado pero estás bien de vacaciones de una manera cuando podés no las vacaciones que sean pero te vas como diciendo es como una especie de premio como voy a descansar de verdad o voy a aventurear lo que sean tus vacaciones pero como que te vas con mucho placer si es una felicidad total así que vamos a ir preguntando qué fue lo mejor del año sí que de hecho danis recién me hizo una cara como que llegaron está explotado encanta que podamos tener muchos motivos de lo mejor de nuestro año porque además recuerden que el mejor se va a ganar un premio ya dijimos lo que era no no digamos no digamos algo algo yo soy muy muy siempre me tiento a a spoilear de que se tratan las cosas yo soy la típica que te va a regalar algo para tu cumpleaños y yo ya te quiero decir lo que es bueno ese tipo es ser humano entonces estoy muy tentada a decir de qué se trata para qué sirve no lo voy a decir pero lo único que voy a decir no pero está re bien sirve para este momento del año mal para festejos no podemos decir más pero empezamos a escuchar entonces los primeros audios que fue lo mejor de tu año hola duquesas cómo están para este año el único lo único el único objetivo que me puse fue tener un trabajo en blanco con sueldo fijo que se relacionará con lo que hago yo que es acular clases de canto y cayó justo en la última semana de noviembre así que me vino para salvar el verano y coronar el año con todo está espectacular los motivos que tienen que ver con el laburo son viste que no hay con qué darle lo personal también pero digo el laburo y sobre todo si lo estuviste esperando tanto y si está relacionado con lo que te gusta en ese momento del año conseguir laburo en noviembre me vuelvo loca te hace arrancar el año de una manera espectacular lo que no tenés bueno obviamente tenés que estar en el verano laburando pero lo laburás feliz estoy esperando todo ese tiempo laburo está aprendiendo cosas conociendo gente nueva viendo su tv desde pinamar hermoso hermoso me encanta eso estamos preguntando qué fue lo mejor de tu año recuerden que puede ser una listita de cosas breves puede estar incluido algo que sea de todos como por ejemplo argentina campeón puede ser que sea personal puede ser una cosa y la otra puede haber grandes momentos de tu año porque este es el último programa de duquesas del año entonces aprovechamos para preguntar esto que es una pregunta que nos encanta a ver hola hola chicas este año tuve dos logros gigantes a nivel como músico que es que me pude comprar mis instrumentos de luthier bien y un bombo y a eso médico y eso espero dedicarme entonces haber comprado instrumentos buenos son un paso gigante para mí como profesional me encanta hermoso tremendo aparte es una inversión estamos estamos en un nivel no quiero inhibir a las personas que tal vez sientan que sus cosas de las sus buenas cosas del año son más entre comillas más pequeñas y lo que sea pero estamos recibiendo grandes grandes cosas del año podemos ir para atrás también a recordar como decíamos la primera la primera mitad del año a ver si hubo algo que estuvo bueno lo que sea lo que sea que haya sucedido durante este año y para vos haya valido la pena y lo consideres como uno de los momentos del año está buenísimo y lo y lo vamos a escuchar perdón además otra cosa en la persona que se lleve el premio no quiere decir que sea el logro más grande o el momento más no 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 es algo que pinte que sea significativo por el motivo que sea que nos genere algo que nos haya despertado algo va a ser unánime por lo general cuando preguntamos eso sentimos cuando es la persona que gana así que tenemos todo el programa de acá a las seis de la tarde y en el medio va a haber testimonios de gente que también ustedes conocen que está relacionada con con luz su así que es muy lindo conocer lo mejor de nuestro año de todos nosotros hola hola duquesas como andan muy bien bueno mi año fue una verga en muchos aspectos me quedé sin trabajo no consigo pero lo bueno es que el año pasado nos vinimos a vivir juntos con mi novio y es la mejor persona del mundo y lo mejor que me pasó en el año fue haber caído en que todo esto era real porque a pesar de todos soy muy feliz y y no sabía me da mucha ternura eso cuando no me había dado cuenta que era feliz es muy es habla de que es verdad de que es genuino porque la felicidad es como cuando te preguntan por qué sos feliz y no te habías dado cuenta o sea está ahí está latiendo está sucediendo y es muy lindo eso y acá es el caso contrario cuando lo personal te salva el año a pesar de que lo profesional se fue al tacho pero bueno lo bueno es cuando una cosa se turna con la otra sí total y si no están también los amigos y está la familia y siempre algo hay que sirve de refugio para que no esté todo con un salvavidas claro no aparte siempre sucede cuando pasa una mala vienen un poco en cadena las malas vienen en cadena y las buenas llegan también en cadena por supuesto el año que viene el año que viene está todo está todo dado ahí pero bueno es muy lindo pensar que estás con alguien que es lo más eso es una sensación muy hermosa y uno cree que a veces es recomún si te está pasando es como que decís a no no bueno si no es una sensación muy espectacular total y que enhorabuena por eso que ha sido lo mejor de tu año me encanta quiero saber lo mejor del año del buda a ver por ejemplo bueno definitivamente la copa del mundo fue algo espectacular claro sí sí hola la locura que se vio el domingo ver a la gente tan contenta también el domingo salir todo aparte familiar por lo menos el tiempo que estuve yo estuve un rato pero no a la noche sí era familia era hermoso 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 que haya pasado algo así me parece hermoso y también bueno a nivel laboral también otro año hermoso espectacular guapa hermoso y también yo me pongo a pensar cuando dijeron más adelante el bueno la suerte de haber ido por ejemplo a trabajar a lola palusa los tres días ver un montón de recitales lamentablemente el último recital de taylor hawking también o sea que es como sí 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 el último recital pero bueno lo vi tremendo mi hija mora y que la conocimos bueno ahora ya me la tengo esta cámara está especial para ella para cómo baila el otro día la conocimos amor a qué fue qué canción impresionante y aparte estábamos todas nosotras estas logras viejas que no nos conoce y sin embargo se puso a bailar igual sí 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 la verdad que si viajé también ecuador con mora con gabi también bueno muchos muchos acontecimientos algunas cositas pero bueno pero viste que después no es que lo malo no haya sido importante porque la verdad que cuando uno vive la situación y te pasó algo malo cala hondo pero después es como cuando pasaron grandes cosas por suerte tal vez haces un balance y decís como bueno de alguna manera fue un buen año sí 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 obviamente que hay gente que no lo siente esto y que no fue no tuvo un buen año o sea que el año esté terminando no quiere decir que haya sido bueno hay gente que no tuvo buenos años y estamos tratando de rescatar lo mejor de tu año si fue un mal año algo bueno que haya sucedido me olvidé una cosa todavía no pasó pero va a pasar mañana voy a ver a catriel y a para tu amigo uriel se llama y está en twitch o no puede ser es este uriel porque puso el 22 vamos a caro a cato y a paco en obras revancha de 2019 bueno le mandamos un beso de la gente en twitch está poniendo muchos mensajes y haberle me alguno de twitch y lo que pasa es que cuando marian se apareció ahí medio como de twitch se encendió no entendía quién era un poco primero quién es quién es la rubia no es vicky no chicos no vi que está llegando hay mucho tráfico también entonces está viniendo pero está al caer hoy viene noelia custodio nuestra amiga no li eso va a suceder también en un ratito nuestra amiga soltoni vamos a hablar de cidras no no cumpleaños hoy me escabio vamos a brindar con los charros vos imagínate el último programa del año con los charros amores como el nuestro la locura impresionante pero bueno quiero saber si los tips del año los mejores momentos del año de la gente que está en twitter marina y en bajo efe dice lo mejor de mi año sin contar el mundial fue haber podido sacar un final que me costó nueve meses sacarlo un partor literal iba a decir lo mismo un parto hermana aprobé mi materia karma sí o sea la verdad que te la sacas de encima lo más genial que puede haber también bueno uno porque ya se alejó del estudio pero todo lo que tiene que ver con haber rendido materias terminar o el curso como se dice el grado el curso terminar no sé rendir el último examen recibirte todas esas cosas se acuerdan que en una época estábamos recibimos muchos mensajes yo no sé si no fue más o menos la misma para la misma época del año pasado habíamos tenido una seguidilla de gente que nos estaba mirando que con muchas recibidas es una situación muy de las más importantes de tu vida a partir de ahí te dediques a eso o no después con los años pero el sacrificio que significa estudiar una carrera la que sea y rindiendo terminar el año es espectacular el tiempo todo bueno wada cervera dice este año cambié de rumbo profesional conseguí alto laburo ya todo lo que hizo wada me casé y con mi pareja ganamos el sorteo de procrear así que estamos construyendo no impresionante wada felicitaciones porque la verdad que tu año muy difícil de superar ojo con que wada sea una de las candidatas a ganarse uno de los premios porque la verdad que son muchas cosas otra cosa que ha sucedido este año incluida vicky mucha gente que se casó la gente se está casando chicos se está volviendo a casar se está volviendo a casar no sé a ver pienso a veces nunca quise casarme o sea no está entre mis cosas que deseo pienso que a veces si la persona la persona con la que estoy le tipo lo desea mucho soy capaz de hacerlo y por otro lado en lo que respecta a mi deseo es como que siento que me da muchas ganas de festejar o de celebrar o de como no sé decirle al mundo en lo que siento no sé si es a través del casamiento claro es como que si es una manera de comunicar lo que me pasa con alguien y es la única que hay bueno pero siento que que no sé si es el casamiento pero en ese momento en este momento pienso eso tal vez en algún momento lo hago también está la frase de la plata prefiero usarla para otra cosa pero bueno es un momento también muy inolvidable cuando una pareja tiene ganas y lo desea es un momento muy lindo así que vivan los casamientos a favor de que la gente se case y que nos inviten si eso también me gustaría 11 54 74 066 8 audios que fue lo mejor de tu año simple y cortito hay tuki buenas creo que lo mejor del año para mí como emprendedora fue poder abrirme mi propio local después de cinco años de esfuerzo se logró y creo que fue lo mejor del año sin duda por supuesto aparte de abrir tu local de tu emprendimiento es como ir a mudarte solo o sea le pones tus cosas me entendés tenés todo tu ordenadito como vos querés con tu qué lindo cada vez que vas a un lugar que alguien se abrió nuevo la felicidad de la persona que tiene su local para un emprendedor es es tremendo creo que es lo mejor que te puede bueno o por supuesto vender lo que sea mucho y que te vaya bien pero digo como paso así grande tener tu local es espectacular materializar como ahora tengo curiosidad ser que es si alemán dar rendimiento porque a mí me decís una cosa y yo quiero saber dos y así sucesivamente porque mi vida es eso a verbo o la duquesa y bueno lo mejor de mi año fue que mis papás después de 20 años de separados cada uno haciendo su vida volvieron a estar juntos y nada para mí es lo mejor es una alegría inmensa más esta copa del mundo son como emociones muy fuertes y una felicidad una felicidad inmensa este deseo de chica de siempre quererlos ver juntos se hizo realidad una cosa no conozco tantos casos de los papás que se vuelvan a juntar yo tampoco no lo conozco no lo vi ni en no sé ni en netflix tiene élite lo vi que pasan esas cosas y no no yo te juro o sea son de esas cosas que no no en rebelde way sí impresionante es algo inédito y que aparte para ella sea tan importante era un deseo que tenía cuando era chica el lindo ahora quiero saber curiosidad me da calor de curiosidad y por favor quiero saber porque se habían separado cuánto hacía qué edad tienen si tiene más hermanos si volvieron a vivir juntos si estuvieron con gente en el medio hay que pasar la página a ver escucha hola duquesas lo mejor que me pasó en el año hoy es que soy ingeniera de renuncié a un trabajo súper machista y hoy presenté mi telegrama de renuncia y encontré un trabajo para el próximo año en donde me voy a sentir mucho más cómoda de donde estaba actualmente excelente estar más saludable en un lugar que en otros o sea el cambio para más viste que a veces hay muchas dudas que tienen que ver con no sé te vas a cambiar de trabajo pero pero tal vez no te convencen algunas cosas la plata que es importante obviamente pero es como que la cuestión estar sintiéndote mal en un espacio y todos los días a trabajar a un lugar en el que no estás bien te sentís mal después que eso no lo saca el alivio que sentís en el lugar nuevo no tiene precio no y te digo una cosa más dentro del rubro de la ingeniería y que es recontra recontra liderado por hombres de hecho hace poco recién es la primera vez en el país que tuvimos una directora de la carrera mujer porque por lo general eran chabones obviamente porque estaba recontra dominado ese mundillo pero así que bien bien mira tengo un mensaje de twitch como para todos aldo flor dice esto estudio artes visuales y empecé un emprendimiento para poder bancarme los estudios mi emprendimiento creció bastante y no hay nada más lindo que a la gente le guste lo que lo que pintas y te van que lo que haces y ver argentina campeón hermoso hermoso ahora para unir una cosa con la otra quisiera ver que hagas una creación de argentina campeón vuelvo a locar a unir un mundo con otro no pero es verdad no hay nada más lindo que hacer lo que sea desde la chica que por ejemplo tenía un emprendimiento hasta ella si vos haces algo que tiene que ver con una creación tuya sea lo que sea y hay personas a las que les gusta eso si no hay nada mejor bueno en nuestro rubro cuando pasa para mí es la mejor parte si a vos alguien escucha los programas que haces ve los programas que en los que estás y le gusta o te dice que le gusta lo que hace que te escucha todo es la satisfacción más grande que puedes tener y el que te diga que lo hace pero que no le importa y que se yo te miente porque no hay chances o sea hay algo de los que nos dedicamos a esto que tiene que ver con que queremos que haya alguien del otro lado algún loquito que haya del otro lado escuchando lo que queremos hacer y es muy lindo cuando alguien se siente acompañado le gusta así que esa parte está está buena empatizo con lo que dice ella a ver buda tenés ahí hay mucha gente con sus años me encantaría hola duquesas cómo están bueno primero que nada las amo y felicidades por este año increíble yo estoy muy muy agradecida porque tenemos un emprendimiento de comestibles y edibles a base de cannabis es todo con medicinal estamos muy felices es la es el primer año que no nos cierran la cuenta de instagram y la verdad que nuestros clientes y nuestros colegas apoyan muchísimo así que nada aguante el cannabis esperemos que se legalice que todo siga muy bien y síganos en nuestra página cuidados alternativos cuando quieran están invitados a probar lo que hacemos un besito las amo me encantaría probar lo que haces mal ya te lo digo cuidados alternativos supongo que es en instagram lo que dijo a ver me va a meter estamos adentro estamos adentro del cultivo estamos adentro la gente que tenga reprocan estamos adentro de todo lo que tenga que ver con marihuana de la legalidad a ver cuidados alternativos ahí me estoy si me estoy metiendo pastelería artesanal productos naturales y medicinales venta mayorista y minorista argentina no me sigue y además esta cuenta es privada los alternativos guión bajo re bien re bienvenida nuestro año no le dolió serre mal mirar mirar cómo se puso a jessy ya está vamos a la tanda si te empieza si te empieza a seguir antes del programa lo resolvemos claro no quiero que nadie no me siga o pedir eso porque ya que no tengo la camiseta argentina algo me pueden dar o que soy me pueden dar un like por lo menos que soy de que ahí me sigue cuidado me encantó una amenaza en broma una cintura lo que hizo hacer un sedio para bueno estamos es un chiste estamos preparando preguntando qué fue lo mejor de tu año va a haber algunas una persona una o varias una que se va a llevar un regalo un premio algo ideal para festejar y brindar la pata puede ser que tengas una remera puesta que sea para brindar por ese motivo entendés una algo que te sirva para brindar por eso que fue lo mejor de tu año pero queremos conocer esos motivos hay gente también en twitch y también hay gente de la casa ya vamos a ir viendo qué fue lo mejor del año de las personas del usu me encantaría lo vamos a tenemos bastantes cosas en exclusiva y saben también lo que quiero ir viendo que será la llegada no de custodio que es inminente así que vayan a avisarle a sus amigos amigas abuela tía abuela la 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 todo que no está entrando a este estudio vicky está entrando a este estudio esto se está poniendo viejo nos está mirando mi amigo personal y de la casa martín garabal que se emocionó aún con la chica que se le juntaron los papás porque él es muy emocional es una de las pocas personas de la edad de él que tiene sus papás que no están separados y nosotros somos de una generación que los papás se separaban sí y era raro en ese momento cuando se separaron que se separaron me explico si empezaba a pasar mucho pero era como raro y después todos ya fue enseguida ya están todos separados y de repente es raro que tengas sin papás juntos vivos 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 en la etapa número 2 claro así que bueno a ver qué de cuál que es lo mejor del año de la gente que mira a duquesas me encantaría saber que esas buenas tardes chicas los momentos felices de este año fue cuando mi hermana pudo tener su analítico porque por más que ya se haya recibido faltaba el analítico para conseguir un buen labio y la verdad lo que después de tantos trámites por fin no tiene en sus manos y obviamente el triunfo de argentina nos invade a todos y haber escuchado a m en vivo cuando fue el año de duquesas cantando ahí fue también esto me da un pie espectacular para decirle feliz cumpleaños a m porque ayer cumplió a sus 40 está nueva impecable es la creadora de la canción de duquesas así que es espectacular y impecable gran año también para m espectacular felicitaciones mal tremendo y aparte cuando vino a cantar la intro de duquesas fue exactamente igual no está lo que está loca la creación nos quedamos mirando así como si no no puede ser que esto sea igual no puede ser que esto está por sacar su su disco y estuvo con de gira estuvo de gira así no y de gira el amor después del amor eso fue impresionante a ver hola no te quiero decir algo mejor que hay que este carabal estaba metido con una historia que escuchó un audio de los padres separados la tenemos al aire el buda yo mira como yo aprendí fuego lo que lo aprendí fue que hizo el gestito del mundo me lo que teníamos bueno pero vayamos escuchando más años a ver grabar algo quédate buenas tardes duquesas los puntos positivos de este año poder recibirme en el helicóptero de la selección de cuatro años vengo estudiando y este año me pude recibir espectacular ver a mi hija crecer es lo más hermoso que tengo en la vida y enterarme que voy a ser tío de mi cuñado que lo amo con mi corazón es como un hermano para mí creo que esas esas tres cosas son muy importantes y obviamente haber salido campeón del mundo muy importantes empezando por la recibida felicitaciones es espectacular y sobre todo algo algo que te ha costado tanto no es hermoso hermoso y los motivos ser tío nada muy hermoso así que felicitaciones bienvenida noli estás haciéndote la misteriosa allá allá en aquella así que vicky está al caer querés quedarte mar si quédate como está como está la calle hay no un calor un tráfico horror todo dan todo en chile muy difícil vine en cabify y me dice bueno yo efectivo puse antes no puedo decir esas cosas por favor que alivio porque dios mío por uno tiene que vivir y empezamos la aplicación y me dice para 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 los que son esos son como los del marshall son 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 esos son son y bueno entonces estábamos recibiendo a noli que me está contando lo del abby fight porque me dice lo del cabify no y el chabón me dice no yo pongo en efectivo porque bueno no sé si está suelta de billetes y porque también soy transa entonces tengo la alivio y tenés el cosito con gomita con gomita un pajo me encanta no como que es que me pasa con la otra aplicación te tiran la bronca si ponés tarjeta odian no te vienen no y aparte dice con qué paga una menos gana de viajar con vos tremendo entonces yo directamente ya está que entiendo que viajar en esa verdad es efectivo entonces me digo mira te agarré el viaje en efectivo porque aparece lado pero yo no uso efectivo cabify no hace efectivo que se yo porque así me ahorro que no venga gente de la villa o impresionante así me tiró pero así yo me había sentado hace un segundo o gente que tiene las patas sucias y yo le digo no si es sabido que cualquier persona que tiene tarjeta de crédito tienen las patas limpias totalmente me dice como que no entendía el chiste y yo fue como bueno yo tenía esto mi pregunta la primera pregunta que tengo entre mil es el cómo ve las patas no sé apenas te subí se revisa el testeo de patas yo me tengo una tarjeta acá otra cosa que te digo es él acepta entonces culo sucios lo puedes ir con el culo sucio y las patas limpias y él está todo bien patas tenía las patas si su tema de las patas y de la villa y de la visión no le gustaba una vez la visión de tarjeta de crédito y una viste limpiar las patas en un ordinario me pareció una vez encontré una tanga en un taxi tan linda pero capaz de tener un bolsillo capaz tenía una tanga de respuesta no tenía una o sea no era su propia tanga la tanga del taxista no a la pasajera roja en los asientos de atrás si de repente no tuve que ni que tocarla la tipa se presentó ahí me dijo soy una tanga la dejaste la guarda además no hay que llevarse una mudita nunca se sabe de algodón te acordás sí creo que sí de algodón roja de algodón pero roja y avisaste señor creo que alguien se olvidó una tanga con mi amigo lucho hicimos el gesto y sí sí y bueno y después que habrá pasado si cogieron ahí olvidarte la tan una cosa es una tanga de repuesto una tanga de repuesto pero la tuya apuesta como me la voy a olvidar no está bien pero es raro pero para mí si la tanga vos la tenías no sí y te la sacaste con un fin o sea un finger food una una comidita al paso si un bastón de muzarela una mina hamburguesa lo que quieras es más raro volvérsela a poner pero en la calle no quiero salir con yo me siento expuesta cuando la chica tipo hacía la prank esa de que mi vieja nada me dejaba tipo la ropa para que me cambio y yo y si no me pongo impresionante y me sentía muy libre o sea ibas pantalón chocho directo sin nada en el medio malísimo y está raro igual dicen que hay que estar más en concha de lo que se está dormir para mí dormir en concha yo a veces lo aplico si se puede no me milito la concha al aire concha al aire marian vos fuiste desnuda estamos preguntando lo mejor del año y creo que tu anécdota tenía un novio que buscar a los fui a buscar en bolas y en un tapado y me salió como el orto por el pie tuve un día de mierda en el trabajo entonces tuve como en un bonafide dos horas en pelotas en un bonafide nada menos erótico hay telas un beso para la piel dan calor no no como el plumón que te con dicen que puedes tener que dormir en bolas pero con el plumón a mí me mata el plumón me mata de la parte de este plumón el gris igual para una pregunta boluda pero el plumón es el que pierde muchas plumas si es bueno no lo pierde a notar el por el mundo pierde mi plumón no pierde plumas estamos preguntando qué fue lo mejor de su año impresionante emocionante hay cosas muy arriba hay una chica que hasta ahora viene siendo uno de los casos que nos ha emocionado más que sus papás volví estaban separados y volvieron no es tan común no es tan común que pase y no es tan común que los hijos se lo tomen como una buena noticia si es raro que sea lo mejor del año de ella y ella se emocionó mucho cuando nos lo contó perdón no te quiero jugar ni te conozco porque estamos tratando de llamar para que la mejor historia de la persona que elijamos así que estamos en tratativas de ver a ver cuál es la más emocionante y cuál fue la más como ahora la más pedora puede tener un premio también fueron todas lindas la verdad mucho mundial incluido y con razón por supuesto que sí porque el pego fuerte internet va a funcionar internet es algo que la viene pegando parece que lo que se viene es internet creo que va a estar bien toda esta movida y lo que me pasa con el mundial que yo estoy muy en todo lo que es el mundial no sé que yo estoy muy cualquiera pero en las últimas dos semanas yo entré fuerte también eso que opaca todo el resto de cosas que te pasan entonces la gente recuerda solo lo que hizo en estas últimas dos semanas y casi todo lo que hizo está en el obelisco por la cantidad de alcohol también a mí se me reseteó el año que pasó en marzo yo decía que hay que ir muy hay que pensar en todo el año más allá de que por ahí te pasó tiene una de esas te pasó lo mejor en esta última mitad te pasó pero uno se olvida mucho de marzo un perro que dice guau guau un gato que dicen miau miau todas las cosas te regalaron un bitcoin por la casa pero ahora están medio si te regalas si te regaló un bitcoin porque nunca tuve bueno un bitcoin que preferís traerme una camiseta argentina un bicho ayer me compré una de mil pesos en el en el obelisco a las truchis pero ni siquiera era era una camiseta así con los bretelitos finitos así o sea de de tan no camiseta le dio la abuela en la tribuna de catar le plantearon un 10 pero de este tamaño lindo no importa era como cuando te hacían la escarabela con cualquier cosa en la escuela que lo ponían una cinta celeste y ya era una escarabela y el que tenía el pin y no había forma de que no te pinche en una teta cuando te ponían la escarabela el alfiler y era terrible te voy a pinchar esta tetita sí sí porque era el filé como él no era el del pin que es más la agujita no confundas la agujita la agujita agujita te pide una agujita es el porro muy finito le dicen agujita en serio capaz es una amiga sola que lo dice nunca lo supe quiero sacarme el chicle de la boca es la misma estrategia cuando tenés hay chicos cuando se te quedó el papel salió el tiro por culo en vez de sacar el chicle metió el papel no es que era papel lo que estaba comiendo es la misma estrategia cuando tipo te viene cuando tenés el flema se viene así estás como o cuando es un pedazo de grasa en el guato no quiero que se entere igual ahora no no estás impecable para cuando te cuando te está sacando un moco que todo muy bien pero dónde lo tiras el piso si nadie me mira así al piso al piso yo aparte si veo a alguien quitándose un moco no lo quiero perturbar mirándolo pero no me voy a olvidar que se está sacando un moco yo no para de mirar quiero saber a dónde lo va a poner a dónde va a ser un auto supongo que por la ventana si estás en tu casa no igual yo no lo tiro al piso si estoy en mi casa pero uno se deposita hasta el baño tirado un moco en el inodoro por ejemplo lo he hecho y ver cómo cae esfuerzo si pensé qué clase de moco están hablando perdón porque a la mañana después durante el día no tenemos el duro el moco duro porque hay un moco odio hablar de moco pero voy a decir sí que vos o sea no se va no no se te queda cerrado o sea nunca me comí los mocos y siempre cuando veo como gente espectorar me da como no porque la gente se come los mocos y son horribles no 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 yo nunca porque son salados nunca entré en el lado una gana de vomitar que podría vomitar ahora porque un viaje de una hora y media sea que cualquier movimiento pues puede terminar en vómito de una pasta de esas lindas que son para cuando sabes que te mareas así el barco para el drama mine drama mine o tener relíberán también claro que se decidió en la que no lee momentos favoritos del mundial que hayas tenido o tu favorito el libro es tu favorito de los de mis favoritos me gustan mucho me gusta messi no está julian álvarez me gusta cutie cutie me cuando dice así a bambapé cutie hay por favor sucedió algo de yo vi es desde que vi sean eternos que los personajes me estoy mucho más adentro con ellos son mucho más son mejores que el mundial anterior a mí no me interesó tanto no 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 y estaba messi el elenco el elenco el elenco me gustó la marquesina la marques con el conchero el julie álvarez entró en fase de grupos nadie hablaba de julie álvarez la promesa la promesa y bueno y los de river lo lo estaban muy pendientes de él pero el resto era como bueno ahí pero yo como yo venía escuchar con álvarez al bares de que me pegó mucho porque yo vivo en la esquina en la calle a la esquina está julian albares en la esquina y y después papu también me parece un papu a favor o encontrar el papu tirando de euros ayer el papu en la camioneta esta de la insolación de repente se ve que se puso manija como que ya ni sabía qué hacer y mira a alguien así y hace como así y agarró como un fajo de euros y los tiró a lo que les sobraban así es el rico viste te sobran yo estoy en una instancia de termo me pesan 4.000 euros en la bolilla latín yo estoy en una instancia de termo es muy peligroso lo que voy a decir pero todo lo que hacen me parece bien si es un poco peligroso pero también no me importa nada el dibujo poniéndose el trofeo a favor el guante en la pija y lindo que lindo y qué lindo que les ofenda también y esa parte me destruyó a ver el que un enfermo un enfermito y no y me pasó que en un momento cuando lo le festejaban en la cara mbappé en los cuando reciben todos los premios al final yo dije o pobre le chiflaba mucho me dio un poco de pena y al toque fue como malo pero hizo cada declaración que el fútbol europeo no sé que ahí tenés traído en tu cara el peor cumpleaños de tu vida pasaste igual es un pendejito que se joda por bocón tiene un montón de huevo de rosca para mundiales que se joda por que venga va a ser un rejuego ahora cuando el mes y se retire el fútbol le pertenece a mbappé no sin ningún tipo de fundamento no no para nada no a ver qué dice la gente que la felicidad que me genera noelia custodio ella no hace poco en donde iba de gira y se paraba en un gauchito gil a pedir por favor que gendarmería no los pares por el tema de las sustancias y yo quise aplicar la misma el lunes que me fui a buscar un amigo tucumán en el auto de mi mamá sin que ella sepa se lo cae robando y a la vuelta para de nuevo para agradecer porque el viaje había sido tranquilo de parado de eso cinco segundos después de que me voy de la virgen nos para a gendarmería un gendarme tucumano las amo quiso hacer lo mismo que vos y en el costo a mí también me salió mal pero porque hay que renovar ese es el tema hay que renovar yo a la ida le fui le dejé algo y a la vuelta le dejaste tu casa bien excelente que lo que ya sabes que le gusta y a la vuelta me olvidé y a la vuelta no es para como que el gaucho me cubre hasta donde pudo también me dejaste tres tucas no te voy a cubrir de vuelta maestra sí 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 total es como che dejamos una cuenta de netflix si algo algo aparte ya con tantos viajes me imagino que debes tener los trucos para pasarla mejor para que sea más corto para divertirte más porque este fue un año que viajaste mucho eso fue lo mejor de mi año la verdad en serio viajado me gusta me gusta mucho disfrutas ruta disfruto muchísimo a la paja bueno aparte con amigos yo vivo cuál es el ritual por ejemplo en uno en un viaje promedio de no te digo uno exagerado café quemado me encanta en un café más podrido que tengas y aparte te lo dan caliente no como café especialidad que te lo dan tibio que decís que mámelo un poquito que más me lo estoy pagando 700 pesos que más me lo como el café lo necesito caliente como un gaucho que café por rito yo que no manejo después de hombres no la verdad que no se estupefasean esos buena copilota creo que sí porque no me duermo excelente muy bueno muy buen dato sí 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 no no esos de las pasajeras que quiere parar apenas arranca el viaje no sé si parar apenas arranca el viaje pero ah quiero comprar frutilla un cacho de queso y una canasta sí 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 que soy miel huevos todo todo ay mira vasijas de barro todo todo me gusta la parrillita de la ruta sí la parrillita de la ruta rontera te gusta todo todo me gusta todo ay mira aparte me gusta también estar en lugares distintos porque no en todos los lugares en los mismos animales quiz es creo que todo el país tenés como más de cabritos tenés por otras zonas tenis llamas por la zona tenés vacas viste eso es lindo zorros la flor y la fauna del país una porteña conociendo cosas bueno pero no es que te haces la que sabe mucho gusto señora cabra si tengo de buenos aires todo todo es que pasa que imagínate que son tantas horas que hemos escuchado desde rkt folclore rock rock nacional metal de todo bachata se ponen profundos los viajes a veces en las charlas o solo es como pasarla rápido divertirse o hay momentos que son no es hablada sí sí de todo de todo la verdad que sí a veces hablas tengo ciertos hombres que bueno vos le contás algo gigante te dicen uu a ti que feedback de heterosexual que tenés me quiero matar lo tremendo y después de nata un troll o bueno mati que habla un montón eso sí maxi a veces le decís algo y menos feedback pobrecito pero porque no tiene ganas es un hombre es un gaucho un gaucho un trolo y un mati imagínate mati cumple una buena función la verdad porque es un hablador entonces yo estoy barro yo hablo un montón me encanta gaucho trolo y mati y a veces tipo a veces tengo gaucho trolo y mati como que cuando no viene mati se renota porque yo hablo un montón y digo fa estoy hablando una banda nadie me responde por las dudas pasa que a veces en los grupos es como que sí o sí cuando hay uno que no está y cumple una función enseguida se tiene que ocupar esa función y es como que lo ocupa alguien que al que no le pidieron que ocupe ese lugar que hace falta viste como basta claro cubrirlo pero como no me duermo eso es muy importante no puedo es raro si me duermo una es muy importante yo lo que más deseo en un viaje en auto es dormirme hasta que llego claro es mi deseo o sea si puedo sentarme dormirme que me despierta llegamos mis sueños de cerrar si somos dos y alguien me hace eso no lo hago pero si somos tres es un auto yo me redivierto cierto que es parte de la experiencia el viaje comienza en el camino en el primer café quemado y de ida si de vuelta despertarme en mi casa maestro y depende depende de la vida de córdoba en auto casi me pego un tiro en la calle pero refacia autopista derecho pero hicimos el camino es el camino de la cumbre no 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 se la pasa bien viejos me pareo quiero vomitar 8 horas piensa que me voy a hacer pis encima claro lo que pasa que bueno pero siempre hay que pensar en el que maneja me tengo que poner de ese lado no no yo nunca tengo la posibilidad de ser la que va sentada en el auto siempre estoy manejando y estás muy preocupada estás pendiente de todo la morir la velocidad no matar al rato las multas voy a decir algo todas esas cosas son muy importantes y no puedo así no si no estás pendiente de eso se va a la mierda ya sé pero estar pendiente de eso te hace tener una a mí que el tiempo muerto me complica estar pendiente de eso ya es tu actividad o sea vos tenés un rol ser la que hace que el resto no muera o tratar de ser esa persona si solamente tenés que estar hacia atrás te agarra una desesperación que no tenés nada que hacer no te no no salvás a nadie bueno una palabra una muy buena idea es hacer el curso de manejo para rotar sí pero el que maneja nunca quiere rotar sí 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 el que maneja nunca quiere rotar yo ojalá tuviera ojalá tuviera posibilidad de rotar si siempre quiere rotar no y aparte de hecho nosotros tenemos una dinámica de más de tres horas no o sea son tres horas tú que cortas aunque quieras no te da la cabeza y hay gente que si quiere seguir yo preferimos que no siga o sea primero que es injusto y segundo que es de un desgaste mental zarpado que capaz no te das cuenta y hay cosas que te las comes como quedó así no el cansancio a veces que vos no te querés quedar dormido o dormida cuando estás manejando y es ahí no no querés llegar a esta instancia ya es ya está tendría que frenar una hora es muy cansador es muy agotador sí por eso si va una sola persona y el viaje es largo hay que planear una parada de un día para descansar comer a un hotelito en la blanca para hay un hotel en bahia blanca es muy de parar bahia blanca muy bien un destino de que la gente para el hotel porque aparte bahia blanca está cerca de muchas zonas que son muy hermosas tipo sierra de la ventana tandil hermosa ventana entonces en bahía y hay un hotel que no me acuerdo cómo se llama pero tiene unos fantasmas pero unos fantasmas chequeados que te abren la puerta de el chabón que me estaba llevando a la habitación porque son de esos que te llevan a la habitación y acá hay fantasmas no me se no me dejan hablar de eso porque no me dejan hablar de eso pero él no sabía con quién se metía diciendo eso es como la antipublicidad pero yo creo que va a traer gente para mí es debería ser como una amenity del lugar totalmente mira la atracción 1 el hotel de los fantasmas hay sauna seco sauna húmedo y dos fantasmas en tu pieza o en el pasillo de lo que lo puedes arreglar y lo sentiste no yo no siento nada 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 de nada yo voy a cementerio no siento nada estoy en mi casa nada siento por suerte por suerte la percepción del más allá no te toca bloqueadísima no puedo tener un depoño al lado mío siento y nada el juego de la copa nada no yo no juego el juego de la copa tampoco soy pelotuda no yo respeto muchísimo yo a mí no tengo una vida muy tranquila a esta altura de mi vida me voy a poner a tener conflicto con un demonio para que aparte después de todas las películas que vi yo sé que siempre el juego de la copa termina mal alguien muere se supone hace poco me enteré que hay una teoría que las películas malditas del diablo que son tipo el exorcismo de mire rose viste el exorcista bueno me persigno con el exorcista el peliculón y todas las películas en donde gana el mal la película está bien pero si gana el bien la película está recurse como el exorcista que gana el bien pero para no gana la mayoría de las veces el bien en la de exorcismo viste que siempre es como que los curan y de repente hacen como a la cámara sí como que te dan un guiño claro que el final es estrella el fin si siempre al final está en realidad no está como el perro de los simpson perdón que vaya tan atrás pero viste que hay un perro de los simpson como quiero un perro que mire raro la cámara y ahí termina bueno pero eso en algunos casos es porque va a seguir tal vez la película o la serie como no va a tener o por qué claro porque triunfal mal el exorcista no ha seguido bien tampoco cuantas tiene mil no tiene la 2 la 2 la 3 y después tiempo está denardeada ya empiezo se taringuera tiene la 1 la 2 creo que en la 3 vuelve un poquito el primer director o algo hace y después se hacen dos pero muchos años después que son el inicio tipo star wars y claro que el inicio del padre que exorciza a regan y otra que no se me acuerdo si la vi no me muero me muero y mucho más yendo a ver al cine no no me muero la 1 la 1 es una obra maestra todas las de terror de esas con la 1 estamos bien creo en la mayoría si el rey cerdo yo te la sigo no frey no frey lo odio era mi novio lo amo si fue raro lo que dije pero a mí me gustaba a freddy cuando era chica te erotizabas con freddy gustaba de él era medio lascivo era como canchero no hay nada más terrible que alguien se te meta en los sueños para o sea pero para besarme para con ella hacía eso con el resto no la única que la 1 la 3 la 8 para mí son las mejores de freddy hay 10.000 de freddy qué mierdas así allá no de todo malabares y sin contar freddy vs jason remake de freddy hay así como fandom de freddy cogería contar o sea debe haber unieron ya si se debe haber nunca pero después estuvo hay que entrar ahí hay que entrar ahí me dieron ganas de leer para mí en las porno debe haber eso nunca vi freddy's freddy tipo no o si no mezclas más raras como freddy y marge simpson suponete el porno de los simpson chicos yo no quiero ni entrar ahí no quiero que exista pero ya se acordaron todos de la imagen que los mató no sé porque el porno de los simpson chico el porno hay la gente que está presa boludo el que hace porno de los simpson se meten con lo más sagrado cosas que no nosotros no queremos que pasen es lo mismo que que pase algo malo en el printfield como que haya un asesinato pero no es que hacen parejas con y la mujer del doctor de del doctor gibert no está en mil house que es un nene con bar te decís pero que aquí mierda hizo esto tan re loco yo sé que barter es un niño de 32 años igual pero no queremos saberlo me mata y hay uno que es como una viñeta que me guardé el otro día que no se las puedo mostrar en la vida de pnoli ni leer pero no pero quien hizo eso quien hizo eso hay que buscar a esas personas solo tipo no chupar la pija y march y está barbie o mero con el pito afuera chicos el pito de homero no quiero que homero tenga pito no tiene pito homero nadie tiene nada es como la barbie todos son como la barbie todos son como la barbie claro este gesto medio peor asco la canaletita igual sabemos que flanders tiene la pija grande pero para cómo sabemos eso porque le apareció pixelado en un capítulo y también está el otro de el de que está esquiando que homero se vuelve loco sí que no sabemos qué le pasa bien a él con eso tiene cara de vergón igual sí tiene todo el perfil homero no homero 0 no homero es un promedio homero no regular nada cuidada pero qué loco crecimos viendo los simpson y entonces no toleramos por más de que no me pasa tanto con las tortugas ninja las tortugas ninja eran nuestros novios de chicas están más sexualizadas incluso si se joten entre ellos todo eso para mí las energías no se me destruyen furro también sin pelo porque no sé cómo se dice a los reptiles furro de furri de pelo todos somos furros porque todos los de dibujos que nuestros eran sensuales el otro día había una foto del papá de bambi chicas el papá de bambi o sea que hombre el papá de bambi seguramente el papá de bambi estaba marcado seguro no no tenía como el pecho así claro sí sí me imagino tienen que ver el papá de bambi un bambi sí claro amigas y el pasar de mi instagram mira el papá de bambi que gato que es por supuesto es rialto amiga o sea y aparte la cara boludo tiene una cara toda prolija pero a la vez machote es muy anguloso aparte viudito lastimadito y para por favor ponete si podés el papá de aladín el papá de aladín no me lo cuento nada todo lo que es aladín todo lo que es aladín no, no saben lo que es el papá de aladín es muy hot aladín no, el otro día pregunté en instagram es como tilf tilf cartón tilf definitivo tilf no, no saben lo que es esto no, yendo con el papá no no bueno, bueno pero es modelo directamente pero dale rey para, quiero decir algo Pablo Charry es Pablo Charry eso es Pablo Charry la puta que te parió es Pablo Charry la puta que te parió es Pablo Charry pero hasta tiene un mechón como Pablo si, si, si si no hay una mirada recia pero de hombre bueno y severo de ponedor de límites si pero para tu bien si, si, si para tu bien claro, te cría bien si, si, no, anda no no te caga peos al pedo en Twitch en Twitch están poniendo es muy paredes el papá de Bambi porque el papá de Bambi se parece a paredes a paredes a paredes pero no alguno lo vamos a encontrar parecido a paredes tiene que tener ojos claros después está la gata de los aristogatos es igual el de el caso el papá de Aladín el papá de Aladín el papá de Aladín el papá de Aladín y la gata de los aristogatos divina es una buena milf divina 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 bueno no yo gustaba más de Bugs Bunny y todo eso Bugs Bunny que hay del nuevo viejo me encantaba me encantaba era hermoso no pero esta y ella esta es Julieta de Gran Hermana divina 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 aparte el pelo corto le queda increíble si osea full acceso no medio medio sugar mami también si porque aparte el que andaba con ella el señor O'Malley también está bueno el señor O'Malley andaba con ella y si el noviecito ellos tienen van mucho al gym ella está muy al día ella está ella mamá botellita y tomo batidos si tomo O'Malley si tomo O'Malley era el novio era el novio la que conoce me encanta esa pareja este es era multimillonaria el más alto nivel este tiene pinta aparte de virrero entiendes como que no es hegemónico tipo marcado fibroso sino que te tiene medio una pancita una papadita la conquistó porque tiene labia no y aparte una actitud así que che allá voy a miar yo claro allá ¿cómo? ¿a dónde? allá mío no vení que te claro tu que es al toque así caíte mamá olvidate vení que te llevo en el lomo bueno ¿qué fue lo mejor de sus años? ah cierto cierto estamos preguntando eso y los mejores años se llevan un premio que es ideal para esta altura del año y brindar por ese mismo motivo si todo colabora un padre nuestro que estás en los un padre un padre en general un padre un padre en el medio vamos a ir mechando con gente de Luzu que nos ha mandado ay si cuando lo tengan vamos así vamos viendo algunos de la familia de Luzu sus mejores años nos lo han contado quisimos hacer algo corte de telefe a ver que salió a ver a ver a ver bueno creo una de las cosas más importantes que me pasó fue poder volver a confiar en el amor enamorarme fue muy importante sin dudas bien mudarme me mudé a un espacio donde estoy feliz excelente mudarse por supuesto todos los momentos compartidos con Almendra está sobrada besos ahí a todas espectacular un año espectacular y aparte tiene un café que es hermoso al parecer ay no lo vi no lo vi las uñas muy bien de uñas estaban eh muy bien de uñas un color muy verano radiante departamento luminoso departamento luminoso es que se mudó che no mudanzas mudanzas no hay con que darle no no si te mudaste es uno de los mejores fue mi frustración del año pero te querías mudar y no sabes en cuanto departamento casi firmo y rebote en todos porque o me querían estafar no o me odiaban si te juro ibas te ilusionaba veías te ilusionaba señaba no hasta la seña si ay que triste porque cuando uno deja la seña dice estoy 80% adentro la primera vez que deja la seña y en 40 lucas al mar así en la situación quedó ahora no estoy en mi casa que está buena pero quiero un lugar más grande ya estoy así de la búsqueda sí pero estoy buscando tanto cuando eso no pasa después me volvió a pasar que no pasó y ahora no estoy buscando la verdad y aquí no hay nada no hay no hay no porque sabes que yo ya sé lo que está pasando si el curro inmobiliario es que hay pocos departamentos y entonces los ponen en alquileres temporarios o amebolados porque piensan que van a tener más guita con eso y después la gente que vive acá y quiere vivir todo el año no encuentra dónde vivir total o especulan o lo cobran en dólares además te hace bajar mucho la vara eso en tu búsqueda hay taperas por carísimas no 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 entonces si yo me voy a poner una tapera cobramela poco o poco menos como un tupper si que es este tipo de tapera que es este tipo de tapera que sale de 60 mil dólares no no y un contrato que directamente es entregar dos riñones si a ver hay más audios videos que vamos a escuchar todo todo denos en un ratito si bueno una de las mejores cosas que me pasó este año fue finalmente poder concretar y sacar el registro no 2020 y siempre tuve bastante pánico a aprender y bueno superar todo eso y presentarme a rendir luego después de eso cambié de laburo pude salir de un lugar donde no tenía buen ambiente laboral estaba estancada a nivel carrera que tenía que ver con lo que estudio así que nada a fines de noviembre cambié también de laburo increíble estoy en un lugar hermoso y nada me estoy por ir el domingo a Bariloche así que muy feliz se ha destrabado que gran año amiga este registro le dio el pasaporte para hacer todo lo que quería hacer tuvo de todo por favor esta piba es que hay cosas que son que te como que te limitan a mi me pasa lo mismo a mi me da mucho miedo manejar yo soy muy distraída más allá de lo que pueda llegar a consumir yo siempre fui distraída muy distraída entonces si es obvio igual que no te vas a te pondrías las pilas en esa situación no es que ni en pedo fumo y manejo porque siento que me muero o mato y es demasiado irreversible eso ¿entendés? y a mi me flashea mucho o morir o matar pero para matar pero con manejar no piensan que tanta gente lo hace que una podría a mi me pasa lo mismo porque también estoy en esa de la de no tener registro y digo hay cada imbécil claro o imbécila manejando pero al mismo tiempo digo bueno igual no sé ser un imbécil en esto porque hay algo que me pasa ahí que no lo logro desarticular aparte de ese criterio hay cada imbécil siendo padre y después salen niños de mierda bueno pero digo es práctica creo en el caso seguro pasa que en la ciudad yo veo cada secuencia cuando estoy en autos tipo de copiloto que digo yo esto no lo puedo manejar es como que igual me bajo chau creo que en ese caso para mi se activa una cosa que no sabías que tenías reflejos reflejos o algo de pensamiento vehicular pensamiento mágico como lo que sucede conmigo es como que se te activa una cosa que antes vos no tenías que de repente empezó a manejar y pensás como el auto medio como viste cuando dicen que la máquina como que cuando el auto es medio como que forma parte de tu cuerpo medio que te ya no sé cómo no tiene explicación cuando viajas en moto yo nunca manejé moto pero cuando la gente viaja en moto cuando doblas un poco tenés que acompañar tu cuerpo medio sabe que hacer no sé es como que a veces sale mal chocas y todo ese tipo porgo en contra del nuevo sistema de vehículos que te llevan en moto ¿cómo era? ¿cómo es? eh en vez de ya de en moto claro ¿te dan el casco? ¿te proveen el casco? no, pero me parece un asco el casco igual claro bueno ya sé pero yo no tengo moto entonces yo ¿qué hago? ¿me arriesgo mi vida? ¿me interesa celebrar? no, no, no tienen casco, tienen casco es impresionante pero también te ponen alguien se bajó antes full chivelli y luego te toca todo mojado y estás ahí por acá eso me parece raro porque tampoco va a tener 8 cascos para ir recambiando claro para ir aireando con distintos motivos con uno con flores entonces los pones los cascos no, y además quiero decir una cosa como cabezona el casco de moto es muy difícil o sea el casco de moto si alguna vez no es como el casco de bici tienes que meterlo todo a la cabeza o sea full encapuchada reina hay un momento que sentís que no te entra que tiene que pasar es para gente muy joven y... es para gente muy joven no pero estoy a favor pero yo no lo uso ni loca eh yo no... no, yo tampoco es mucho más barato y bueno llegarías más rápido no, y parías mucho contacto perdón y hay mucho contacto aquí agarrándose si es algo que nos enseñó la pandemia que está bien no hay que toquetearse con todo el mundo que vas a andar ahí aparte voy a andar sintiendo que ropa tiene y lo tengo que tocar sí, como que hay que... lo tenés que apoyar todo vos en realidad sí, sí, sí es raro el sistema sí, es raro el sistema y aparte con el calor que hace la moto el peor momento no, no salió mal... frío, calor, la moto es hostil sí, a ver si hay... tengo un audio con el tema de los dibujitos animados a ver, a ver... o la gente se engancha... amo joteándose con los dibujitos animados la puta madre las amo, duquesa las amo a mí... me encanta... porque quería tirar su reviento a ella la sirenita lo amo, lo amo pará, pero al daddy o a Eric? yo creo que a Eric, ¿no? como el novio... el mendo daddy tritonio Eric es un bobazo el novio de ella Eric es un bobazo que es como... a ver quién me gusta a ella me gusta... ah no la otra anda cagando no, no, no... no sé si te puedo dar las piernas dame las piernas dame las piernas te mato no, a mí me gusta más el daddy, eh el papá de ella sí que ese es re daddy severo ¿cómo se llamaba? tritón tritón triatlón iba a decir que tiene una espalda que decís... tritón, tritón que... muy bien están los padres de los dibujitos mirá mira qué hombre estamos viejas estamos más... no, pero buenos padres las han puesto ¿sabes cuando te das cuenta que estás vieja? que ves a los Backstreet Boys y decís... che, el más lindo era Kevin era Kevin sí y ahí decís... no era Nick Carter era Kevin era Kevin y no lo supimos ver a mi mamá le gustaba Kevin ahora me gusta lo que gusta mi mamá mira cómo estaba tu mamá viendo seguro a Kevin era el Backstreet Boys mamá caliente con Kevin obvio a ver, hola 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 chicas que disfruten su último programa gracias la mejor de mi año fue básicamente poder elegir mi vida me mudé a una ciudad muy lejos de donde soy diez horas básicamente muy lejos conocí a mi novio una persona súper especial pude empezar a trabajar de lo que he estudiado vivir sola también hay mucho cambio de vida rotundo este año como... poder adoptar mi primera mascota mi gato que la amo así que bueno fueron muchas cosas pero... creo que... que básicamente es eso el poder elegir qué lindo qué lindo cuando una cosa te envalentona para hacer otra una buena noticia o algo bueno que te pasó es como los penales viste que cuando hubo penal después hubo gol me encanta que ahora todos somos refutboleditas es como cuando... aparte de un penal viste cuando el Ligo... claro cuando hubo un penal después incluso le pasó a Francia sí besito a Francia besito a Francia que... ayer vi el especial Tiranos Temblat mundialista ah divino uuuu 13 minutos de puro base espectacular recomiendo aparte estoy guardando sirve para esperar el del año es como un poco de... sí mientras tanto ¿cuál es el próximo mundial? ¿qué año es este? hoy es 2022 2026 y este es el que nos toca cerca yo voy a estar muy vieja para ser... yo voy a estar muerta directo si vos vas a estar vieja yo voy a estar muerta yo voy a estar viva yo voy a ir yo voy a ir así funciona no, nosotros no estamos en este plano, Buda con la edad que tenemos ¿qué onda? vamos a estar tirándole buena onda de muertas 44.000 años así a la selección ustedes van a hacer la de... abuela la 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 cayóte que en la calle me gritaron no li la 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 y me sentí un poco vieja dije ay no seas mala boluda yo estoy para salir con les traples por acá es como la abuela la abuela alguien habló porque nos estamos haciendo toda la boluda la teta la teta de la abuela las tetas las tetas que después la abuela le preguntaste che qué onda aguante videla no vos decís eso a mí no me gusta el fuso y aguante videla y aguante videla pero qué queríamos que di qué nos imaginábamos que iba a pasar ese es el problema de querer hablar con los memes vos te acercás al meme y el meme te va a decir algo feo porque es su meme no pidió hacer meme ella no pidió nada déjenla pensar las cosas que escribía para revista anfibia la abuela y la narita cortina claro claro abuelo es pañuelo verde viejo por dios era una vieja con la bandera argentina que se va a festejar el mundial como cualquier persona y ellos no ay no puedo creer que la abuela sea que le guste feyman ay uno es abuela ay una abuela ay no se frota no no me gusta que me digan abuelo y me gusta feyman no 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 horror pero que esperaba pobre señora déjenla en paz nunca la escuché tan feliz como cuando salió con johnny vial y feyman los escucho todos los días no puedo más no solamente eso sino que creo que es la única nota que dio que ella dice a vos a ustedes sí la estuvieron buscando ah bueno bueno gracias que bueno y si claro porque los ama no leí la 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 a ver muda hola luquesas como están cuantas chicas hoy muy bien lo mejor de mi año fue darme cuenta que necesitaba terapia y haber empezado gran momento me ayudó mucho con mis mambos y terminar el año con la mente un poco más tranquila golazo excelente y también lo mejor de mi año fue haber ido a recitales sola o alipa y conociendo rusia terribles terribles experiencias y nunca lo había hecho así que lo mejor de mi año fue fue descubrir eso es bueno ir sola es bueno ir a lugares descubrir que podés hacer eso eso es re lindo eso es bueno ahora uno no va tanto pero el cine sola cine sola me encanta porque a mí me gusta mucho ir al festival rojo sangre sí que ya pasó entonces no todo el mundo te acompaña a 19 películas por supuesto y vas y te otra cosa ir a comer sola también o ir a desayunar sola ah eso me encanta y me gusta ser más grande ya lo hacemos y me gusta hacerme como que a veces más la intelectual de lo que soy así no para qué y no tocarlo física cuántica la historia y con el black white el libro de cómo se llama esta la editorial cheta divina anagrama 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 qué lindo no yo estoy a un paso de ponerme la servilleta acá y pedir ñoquis y pedir ñoquis ser velito ay velito viejo se fue este año no va y velito las peores pérdidas de este año me parecen yo te quiero decir algo muy abuela la 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 para mi velito no a velito teníamos lo entrevistamos en crossover tiramos con miedo que diga aguante mas de a poquito había que ir de a poquito de a poquito no hablemos de pizza hablemos de un dulce de qué colonia usa eso pasó en el 2022 qué bueno que fue una fiesta estaba muy contento y saludando a los jóvenes re me gusta eso si si es un amor era divino era un viejito que se ríe no se está mirando la 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 qué lástima que se perdió el mundial velito ay sabés lo que hubiera sido no ha muerto está muerto porque un infarto yo te casi me agarré un infarto y el no va también hasta cuándo va a durarlo la 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 y hasta lo hasta donde se puede viste como este país hasta donde haya otro clavo un clavo saca otro clavo que es así eso pasa mucho acá que el meme saca otro meme si creo que truco si cuando tengan más gente del usu también diciéndonos la mejor de su año y en seguida estás solo vamos a escuchar un par más de mensajes y ya la presentamos nos escabeamos esto es así la 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 vinito la 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 hoy es día de sidras así que va a ser una locura lo que va a pasar yo la tengo agendada como sol vinito sol vinito si le va a gustar mucho saber esto si le va a encantar saber esto vinito a ver lo mejor del año del trinche a ver lo mejor del año bueno por suerte fue un 2022 muy muy hermoso con muchas cosas increíbles sobre todo en lo laboral bien haber conocido el usu fue algo incluyendo también haber ido su programa si la pasamos muy bien mucha alegría porque además pudimos repasar el grupo de audios de whatsapp si únicamente de sonidos de moto eh ay que buen grupo ese no no lo sabes nos hizo conocer sabes ese grupo si la felicidad que nos dio no pero no podes estar mucho porque llega un momento que te enferma te tenes que ir no siento que la siento que nunca vas a tener tanta felicidad como cuando alguien te lo muestra por primera vez te muestra un par de audios un día un día no 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 lo quiero quemar quiero que ese recuerdo esté ahí yo no quiero ir a buscar más hay que dejarlo hay que dejarlo ahí es primera impresión ese grupo ay espectacular por supuesto no ahora pero después pueden ir a buscar la nota con cuando vino trinche y escuchar todo lo del audio los ruidos de moto el trinche en el verano tiene un montón de shows hace un montón de cosas que un montón de gente que en el año no lo pudiera ver está bueno para publicar ahí si investigar a ver alguna persona más lo que quieran lo que quieran hola hola también pero pero esta no puede viajar en tu cabeza porque tiene las patas sucias hasta sucia de casa esta pata o sea que este libro mucho la gente que deja cosas también si como necesariamente cerrar un ciclo no es terminarlo exactamente es como bueno yo hasta que llegué en esta relación en esta carrera en este trabajo si en esta casa dejar soltar 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 pero el original soltar de real live che te suelto dejar grupos de whatsapp con lo difícil que es andan en el grupo viejo es un grupo de trabajo en el que seguís estando y decís che na, bueno ya me tengo que ir de acá ya hace cuatro meses no laboré de trabajar para mí ahí no hay que esperar la respuesta chicos los quiero, les mando un beso, chao Tienes que hacer otro grupo que no estés vos. No, dale, andate. Andate. Che, quiero decir una cosa, ¿se me escuchá? Sí, fuerte y claro. Y toda la gente que se ganó Entradas para ir a ver a Noé, justamente a La Linda También Leen. La Linda También Leen. La Linda También Leen. Todos los miércoles hicimos eso. Sí. Y duraba un rato, ¿eh? Sí. Lo hacíamos varias veces en el programa. Y a cada persona que ganaba le decíamos, ¿qué querés ver Entradas para? La Linda También Leen. La Linda También Leen. Qué pasura. Fue un hermoso año también. Eso fue tremendo. Sí, fue un gran show. Fue mi show favorito que hice en mi vida, pero porque está Charo. Yo me reí tanto. Pero en serio, o sea, te juro. La pasé muy bien yo haciéndolo, muy, muy bien. Y haciendo chistes con Charo, yo la primera vez que Agustán da dos. O sea, con alguien al lado y que fluya tanto fue... Fue una sorpresa, pero por un tema de que yo pensaba que yo tenía una limitación de no poder o de pensar que iba a interrumpir o cortar o no poder subirme A, pero al final pude. Qué divertido. Y eso estuvo muy bueno. No sé si lo puse con cualquiera, pero un gran show que va a volver el año que viene. Eso era lo que te iba a preguntar. Sí, sí. El año que viene, en febrero, volvemos. Ah, bueno. Es un descansito muy cortito. Sí, en enero nos queremos tomar. ¿Dónde se sabe? Vamos a estar en Mar del Plata y acá en Capital. Arranca Mar del Plata, febrero, y sigue. Hacemos Mar del Plata y esto es una primicia que un poco... Estén atentos con Mar del Plata, porque hay una fecha que va a ser compartida. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? No quiero... ¿Sabes? Con un dúo. ¿Qué? No, 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 no. ¿Es con los Pimpinela? Oh, my God. Mejor. ¿Es con Lennon y McCartney? Yo me imagino con... Mejor. No empecemos porque lo vamos a adivinar. No, sí, 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 sí. No, 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 nada de eso. Pero estén atentos porque yo sería un show que yo viajaría para ver. Ay, la concha de Dios. Primera quincena, segunda quincena. Creo que segunda. Qué locura. Qué locura total. Ya cuando no nos queda nada. Ahí está. Qué locura total. Qué locura total. Impresionante. O es la primera o es la última. Después ya vamos a avisar con tiempo, obviamente, para que la gente se organice porque para mí es el show de la vida. Porque va a ser éxito rotundo. Ahora la gente ve eso y dice ni en pedo y yo me quedo... Bueno, no importa. Ay, yo lo quiero jugar a adivinar, pero no lo voy a hacer. Para colgar el cartelito de localidades agotadas. ¿Sabes qué? Nosotras no somos de esas. Como que no, no, no. No sé cómo... Pero Mar del Plata te da ganas. Ay, hágalo en Mar del Plata. Me da vergüenza, me da paja. Hágalo en todas las funciones, no importa. Apenas sacan la venta de las entradas y pongan las calidades agotadas. Yo siempre con la foto del público siempre tuve como un tema que me da vergüenza. Me da vergüenza, me da vergüenza. No me da vergüenza la gente que lo hace. Sí. No me parece mal. Solo que vos no te hallás. De hecho, veo un montón de comediantes que antes no tenían, que iba nadie y ahora de repente veo un montón de gente y es re lindo ver eso. Pero yo no le puedo mostrar a la gente cuánto cobro. Me parece un montón. ¿Entendés? Como, taíta. Ah, de la cantidad de gente. Estos son entraditas. Estos son entraditas. Ah, ¿entendés? Que obviamente no es el culo de las entradas. Pero pará, te quiero decir algo. Por ahí yo soy muy inocente, pero de todas las veces que veo esas fotos, nunca me lo tomé así. Pero pasa que yo sí porque yo sé cómo es la onda. Bueno, pero el público, no sé si pensamos eso. No lo piensa en plata para mí. Pero es algo para mí. Pero yo cuando veo gente que lo hace, no digo, ay, títara, jamás. No, no. O sea, me parece algo lindo. Te sacás una foto con tu público, lo veo como algo bueno. Yo no lo puedo hacer. Te da vergüenza. No lo puedo hacer. Lo podés sacar y blurías el fondo. O pongo en otros lugares. No, podés hacer de cuenta que es menos gente. Las chicas, como para que no... En formato stories, sacala. Porque aparte también pasa algo que es como que, bueno, nadie llena en todos lados. No. Entonces, subí la foto que hay 50 también. Claro. Subí todas y te la bancás. No, eso sí. Yo también es una forma negra porque hay lugares... En el café concert. Hay lugares que digo, bueno, vamos y hacemos un show y hay 500 personas. Decimos, ¿qué? Y hay otro lugar que van 60. Y es igual de piola y divertido. Y yo capaz, viste, la gente más mala. No, no. Obvio, por supuesto. Entonces yo, ante la deuda, no subo nada. Todos los picadiles estuvieron agotados. ¿Alguna vez vieron? Che, ni un picadil. Agotamos el picadil. Así, con la pija en la mano. No. No, no. Todo aguantándosela. ¿De qué estamos hablando? No, 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 tampoco. Me da vergüenza. De la foto. Me da vergüenza. Me da vergüenza. No, de... La linda también, Len. La linda también, Len. La linda... Ah, me quedaba re sola. A ver. A ver. Mejores años de la gente del USU. A ver. Fresco y batata. Bueno, es un mensaje muy especial para Vicky, para Jessy. Que las amo, las llamamos duquesas. Son muy hegemónicos. Ay, se habla de ella, sí. Ay, es como que él va hablando y yo... Muchas gracias. Lo voy haciendo. Dejame meter un bolo. Va, dale. Metelo. Ok. Solo voy a decir que este año lo mejor que me pasó fue pertenecer a la familia del USU. Trabajar con mi amigo que es lo más lindo que me puede pasar en la vida. Me encanta. Viajar mucho y ser feliz, loco, basta. Porque de la vida no hay cobertor, todo te sirve para agradecer. Pa' uno coelo está hoy. Sí, estoy muy coelo. Sí, estoy muy coelo. Si necesitan autoayuda. Y lo mío también, estamos acá en Miami, lo mejor del año está la trama. Amor, felicidad. Yo me enamoré que hace mucho no me pasaron. Y también compartí con ella el programa de luz. ¡Las amamos! Sí. ¿Ves? Qué lindo. Lo feliz que me pone esta gente. Desde Miami, ¿entendés? Miami. Entró una palmera, un outlet y la playa grabaron el video. No, y la verdad que trabajar con amigos y que salga bien es un... Hermoso. Es un doble gol. Es espectacular. Es espectacular. Como el Dibu. ¡Ah! ¡El Dibu! ¡Como Messi! Hemos recibido muchos mensajes laborales y la verdad que muy lindo. Sí. Han tenido unos años. Y hay una persona que mandó un audio que había tenido un mal año laboral, pero que había tenido un muy buen año amoroso. Bueno, ya no se puede todo. Yo le voy a en casa. Dijo, me di cuenta que era... No me había dado cuenta que era feliz, dijo. Lo cual me pareció una reflexión simple, pero muy linda. Porque a veces uno está feliz y no se había dado cuenta que era feliz. Yo este año estuve bastante seca a nivel amor. Tipo, no me enamoré ni un momento. Hubo secoides. No, tipo, me enamorás como decís, uh, me re enamoré. Y después decís, nah, no era verdad. No, no era amor. Pero, o sea, bien buena onda, como un antojo. Conocí gente muy piola, pero la verdad es que no... Bueno, puede pasar. No quiero tanto tampoco, pero... Viste cuando estás como en un plan relax de decir, che, qué bueno, no... Y aparece ahí, te agarran de las patas. No quiero. Pero sí, creo que fue un buen año en un nivel, pero enamorarse así no me pasó. Claro. Bueno, a veces una está como con la concentración en... Las lindas también leen. Las lindas también leen. Aparte, ¿en qué momento me enamoré si en Córdoba, San Luis, en San Nicolás? Con un ser, un gaucho y un mate. Imposible. La virgen de San Nicolás. Comprando un queso en la ruta. Claro. Ya se puede de todo. No se puede, un queso en la ruta, comiéndolo como si fuese un alfajor así. Sí, con los fantasmas de Bahía Blanca. Dice, me enamoré. Ahí estaba el futuro. Y el papá de Bambi. Oh, quién no. Pero me gustió, así que no estuvo. No, te gustió el fantasma. Me gustió el papá de Bambi, pero bueno, me quedo con el recuerdo. Ah, bueno, hay que ir. Tiene que ser el amante, el papá de Aladín. No estoy para tanto, chicas, yo te juro. Eso sería pedir demasiado. Demasiado. Recibamos a Sol. Sí, eso mismo iba a decir. Pero claro. Dale, Sol. Vamos, Sol, no seas tímida. Entra a la cancha. La presidenta del vino fue nuestra columnista el año pasado y este año. La pueden seguir en sus redes, Baja del Bus.